de esta comisión edilicia que nos acompañan al personal de apoyo de este ayuntamiento que está presente así como las personas que nos siguen en las diferentes canales de comunicación y redes. Les doy la bienvenida y siendo las 13 horas con 14 minutos del día 18 del presente año damos inicio a esta sesión ordinaria de la comisión edilicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planeación legislativa de conformidad a lo establecido en el reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones de este ayuntamiento por lo cual solicito al secretario técnico me apoye a dar lectura del primer punto del orden del día tomando nota y me informe la asistencia de los integrantes de esta comisión. Como indica el presidente de la comisión en cumplimiento del primer punto del orden del día me imprimiento a nombrar lista de asistencia. Regidora Verónica Sela Murillo Martínez. Presente. Regidor Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidora Celia Guadalupe Sela Murillo. Presente. Regidor José Amado Rodríguez Garza. Presente. Y síndico Nicolau Maestro Landero. Presente. Informo presidente que se encuentra un total de cinco integrantes de la comisión siendo esto la totalidad de la misma. Gracias secretario. En consecuencia se declara coro legal y formalmente abierta la presente sesión ordinaria de la comisión y delicia de reglamentos, puntos constitucionales, administración y planificación legislativa correspondiente al mes de enero conforme a lo señalado por el artículo 60 del reglamento y funcionamiento interno de las sesiones de este ayuntamiento. Se informa, no hay justificación y pasando al segundo punto del orden del día, le solicito al secretario técnico continúe con el mismo, por favor. Como indica el segundo punto corresponde al orden del día propuesto para la sesión. Primer punto, lista de asistencia y declaración del fútbol legal. Segundo punto, lectura del orden del día en su caso aprobación. Tercer punto, lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 12 de diciembre de 2022. Cuarto punto, lectura de comunicaciones. Quinto punto, lectura, coma, debate y aprobación de los dictámenes que atienden los puntos de acuerdo 31 y el punto de acuerdo 273. Sexto punto, asuntos varios. Séptimo punto, señalamiento y día de la próxima sesión. Es cuanto, presidente. Bien, se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Le solicito al secretario que registre la votación. Único, presidente, que es aprobado por la totalidad. Gracias, aprobado. Le solicito al secretario técnico continúe con el orden del día, por favor. Conforme al tercer punto del orden del día, corresponde a la lectura y aprobación del acta de la sesión de fecha 12 de diciembre de 2022. Se pone a consideración de los integrantes de esta comisión la dispensa de lectura y la aprobación de las actas antes mencionadas, toda vez que les fue circulada con antelación a sus correos electrónicos con la convocatoria a la presente sesión. Les pregunto si tienen a bien aprobar la dispensa de referencia y el acta en mención, emitiendo el sentido de su voto, favor de levantar su mano y le pido al secretario técnico tome nota e informe de la votación. Comprobado. Como solicita, es aprobado por la totalidad de los presentes. Gracias. Por lo anterior, a lo anteriormente señalado, se declara aprobada la acta de la sesión ordinaria de fecha 12 de diciembre del año 2022. Y pasamos al cuarto punto del orden del día. Se da lectura al cuarto punto que corresponde a lectura de comunicaciones y le pido al secretario técnico de lectura, por favor. Como lo solicita, se informa a los integrantes de la comisión presentes que llegaron dos comunicaciones durante el periodo de diciembre del 2022, enero del 2023, siendo las siguientes. Con el oficio Secretaría General 978, se turna a esta comisión el acuerdo 468 como convocante. Con el oficio Secretaría General 026 de 2023, se turna el acuerdo 987 correspondiente a una propuesta para ser convocantes. Es cuanto, Presidente, son las dos comunicaciones recibidas. Gracias, Secretario. Pasando al quinto punto del orden del día, que corresponde a lectura, debate y aprobación e informe de los mismos, le solicito al Secretario Técnico de Lectura, por favor. Como lo indica, se informa que se tienen dos dictámenes registrados en este punto. El primero es el dictamen que atiende el turno marcado con el número 31, que esté en sentido de desecho, toda vez que fue atendido con la reforma al instrumento de planeación... al instrumento del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza, para el ejercicio 2018-2021, siendo este mediante el acuerdo 238. El segundo dictamen corresponde al que atiende el acuerdo marcado con el número 273, el cual está en sentido de desecho, debido a que fue atendido con la reforma que obedece al acuerdo tomado con el número 181, el cual fue publicado en un reglamento y se detecta que ya está atendido. ¿Es cuánto, Presidenta? Así que yo les pregunto a los integrantes de esta comisión, si alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz respecto a estos dos desechos, y como lo comenta el Secretario Técnico, fueron atendidos de tal manera que Bolivar tiene razón de que podamos entrar a estudio y análisis, toda vez que ya fueron resueltos. Bien, y toda vez que les fueron circulados a sus corredos, se pone en consideración los dictámenes de los acuerdos antes mencionados, para aprobación de los mismos, en este caso en sentido de desecho, y les solicito a los regidores a favor de emitir su voto levantando su mano. Gracias. Se declaran en desecho los dictámenes antes mencionados, por la totalidad de los regidores, y se instruye el Secretario Técnico que los circule a las oficinas de las y los regidores vocales para que suscriban una documentación inherente, así como remita a la comisión coadyuvante, el dictamen que atiende el acuerdo 273, para que proponga su adhesión, o en este caso, ya de igual manera, en el mismo sentido, su desecho. Y pasando al sexto punto del orden del día, le solicito al Secretario Técnico continuar con la misma. Como indica, Presidente, el sexto punto del orden del día corresponde a asuntos varios a tratar. Se les pregunta a los servidores de esta comisión si traen algún asunto a tratar, un asunto vario. Bien, en todo caso, y no habiendo más asuntos varios, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el séptimo y último punto establecido en el mismo, que corresponde a señalamiento de día y hora de la próxima sesión de trabajo, y cierre la presente reunión, sesión, perdón, les propongo, y les pongo a su consideración dejar abierta la cita para la siguiente sesión de esta comisión. Se convocará tiempo y forma para que pueda ir cubriendo los requisitos para su desahogo de la sesión y no habiendo más asuntos que tratar, declaro por concluida la sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Arreglamentos, Puntos Constitucionales, Administración y Planación Legislativa, siendo la una de la tarde con 23 minutos del presente día en curso. Gracias a todos por su presencia. Gracias.